O tenemos por ejemplo el parque ecológico, aquí tenemos esta cancha de calidad de primera o estamos también en Santa María de Sonacatepec también haciendo un parque también de primera es más, será más grande que el propio parque ecológico para que tengamos una idea en nuestras juntas auxiliares y en nuestra junta auxiliar también de la resurrección rescatamos también nuevamente el juego de pelota así que esto es una muestra muy clara del trabajo del gobierno de la ciudad aquí me comentaba el secretario de infraestructura que se restituyó todo el terreno